Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy estamos en el Ging. Vamos a usarlo de pizarra para entender la colocación de los objetos dentro de la cámara. En muchas ocasiones nos hemos encontrado que hacemos buenas texturas, colocamos bien las cámaras en nuestras escenas, le hacemos una buena iluminación, pero cuando hacemos un render nuestra escena está muy bien terminada pero no tiene esa vida que debería tener, ¿no? Eso se le llama el alma de la foto. Los fotógrafos utilizan unas técnicas y las llevan pues muy a rajatabla para conseguir que dentro del encuadre de lo que es una foto aparezca pues esa vida o ese sentido que debería tener la foto, ¿no? O el render en este caso si fuera un modelado. Nosotros queremos que nuestra escena tenga ese sentido y el sentido lo usamos con la colocación y la incidencia en el objeto donde queremos que se fije. Lo primero que vamos a ver es que tenemos un encuadre, vemos que en el centro tenemos el logotipo y es un primer plano de lo que es la foto o el logotipo. Hay otro plano que sería este, que sería si yo, vamos a hacerlo así rápidamente, si yo lo escalo y lo pongo aquí más o menos de esta manera es un plano más cerca, ¿no? Hay varios tipos de planos, el que es el plano principal, ese plano lo podemos acercar o alejar. Si yo alejo el plano le voy a dar un protagonismo a dónde está este logotipo. Pero si el logotipo lo pongo muy cerca le estoy dando más incidencia al logotipo, ¿no? Decir, oye, aquí estoy y esto es lo que estoy enfocando, ¿no? Hay otra técnica, hemos visto que nuestro encuadre ha cambiado el formato y hemos visto que aquí abajo tenemos el logotipo, pero también le damos un cierto movimiento a nuestra imagen. Cuando colocamos una imagen aquí abajo y lo hacemos de esta manera, le estamos diciendo al espectador que es un poco como lo que expliqué antes, cuanto más chico más protagonismo le damos al entorno. Pero a su vez le estamos dando un poquito de movimiento, esta foto tiene un poco de movimiento, salen este tipo de dibujos, ¿no? Se puede hacer que nuestra imagen, nuestro modelado esté aquí y que el fondo, por ejemplo, sea un edificio que nosotros queremos que el espectador también vea. Entonces la vista va a ser desde aquí hacia arriba. Aquí tenemos el plano horizontal. El plano horizontal hace lo mismo que el vertical, pero de manera horizontal, lógicamente. Y esta sería la colocación un poco, también da un poco de movimiento. Entonces damos una énfasis al plano horizontal, donde le vamos a decir al espectador que estamos aquí y nos hemos trasladado hacia aquí, ¿no? De alguna manera, ¿no? O para representar de alguna manera nuestro horizonte o nuestro paisaje, como normal se utiliza para paisajes, ¿no? Tenemos también la de caracol o caracolillo, le llamo yo. Si yo, vamos a quitarle, vean, esta foto tiene estas sensaciones. He colocado esto aquí con su fuego hacia arriba, imitando un poco el fuego. Tenemos el logotipo, tenemos como una especie de halo de luz que van hacia arriba, pues nuestra vista se va a ir aquí en vez de aquí, ¿no? Aquí a lo mejor podemos poner algo que fueran otros objetos si quisiéramos, pero blanco y negro o que no tenga esa luminosidad que tendría esta parte de aquí. Y vemos que hace esta forma de un caracol, de la forma del caparazón de un caracol, y nos hace esta opción, porque esta parte de aquí es la que tiene el protagonismo. Aquí tenemos la de los cuatro puntos. La de los cuatro puntos es muy, muy usada y bien le dada. Esto es una escena donde se ve aquí el logotipo, como que sale la de luz. Aquí tenemos esta especie de pimiento que, pues, imita un poco la sensación de que sale este ser de aquí, ¿no? Y la de los cuatro puntos viene dada ahora cuando lo voy a dar. Nuestra mente va a ir aquí, 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 de alguna manera, con nuestra vista. Y fíjense que si yo voy a colocarlo delante, para que vean los cuatro puntos. Es decir, aquí hay un punto, aquí habría otro punto, aquí habría otro punto, y aquí habría otro punto. Entonces eso quiere decir que estoy usando los cuatro puntos para representar mi objeto. Podría tener cuatro objetos dentro de la vista, pero bien colocado, no uno aquí, otro allá, porque cambiaríamos la vista. Entonces digo, bueno, voy a usar la de los cuatro puntos, pues, necesariamente debe estar a estas alturas los objetos. La norma no es que estén ocupados los cuatro puntos, pueden haber tres puntos ocupados, que también funciona perfectamente. Pero lo normal es que sea de tres a cuatro puntos los que estén vistos, porque si no ya cambiaríamos un poco la técnica, ¿no? Y tenemos la de las barras, la de las tres barras, esta sería, voy a quitar todo esto aquí, esta sería la de las tres barras. Es decir, dividimos nuestra pantalla en tres barras y lo que hacemos es colocamos dentro del entorno nuestras imágenes. En este caso sería la de las tres barras, claramente. Dentro de esas tres barras siempre habrá una que tendrá más protagonismo. Podemos hacer que las tres tengan el mismo protagonismo, pero la de las tres barras se usa principalmente para que una de las barras tenga un protagonismo con respecto a la TMA. Con ello lo que conseguimos es que nuestra pantalla se complete perfectamente, ¿vale? Que tenga una fluidez bastante ordenada y es muy fácil de usar esta técnica. Es una de las más fáciles y es una de las técnicas más usadas. Como norma general, vamos a verlo. Ven que hay que quitar las tres barras y el protagonismo lo tiene la central, ¿no? En este caso. Con estas técnicas que les estoy diciendo, ahora vamos a usar la técnica de las tres barras, por ejemplo. Vamos a hacer un modelado basándonos en esta técnica para que vean que la claridad que tiene esta imagen cuando la vamos a hacer en el render. Y está muy fácil de identificar cuál es el centro y cuáles serían las partes alternativas dentro de una escena, ¿vale? Vamos a empezar a hacer el trabajo que nos lleva. Bueno, vamos a empezar utilizando la técnica de las tres barras. Aquí tenemos el cubo, vamos a borrarlo. Vamos a hacer una escena especial para atenderlo muy fácilmente. Presionamos el 1. Vamos a borrar la cámara que tenemos aquí en el Outliner. La eliminamos. Presionamos Shift A. Y creamos un plano. Aquí le vamos a decir que lo queremos a la vista. Esta actualización de Blender la ha hecho el día 23 de mayo. Y ha cambiado algunas cosillas. Aquí teníamos un stick donde podíamos decir la vista. Pero ahora mismo tenemos un desplegable, ¿vale? Ha cambiado esto un poco. Lo ponemos a vista para que se vea. Vamos a posicionar Shift A. Una cámara ya. La cámara la tengo aquí. Presiono la G. Y me voy en I. En el eje I para ir posicionándola ya. Cero para ver la cámara. Venga, que me gusta. Y vamos trabajando desde aquí. S. S. S.I. Por ejemplo. S y en el eje X. Para hacer esto más grande. Vale, ahora lo que voy a hacer es el plano. Voy a hacerlo todo hacia arriba. Porque... Para que esté por encima de la línea. Para que no me moleste. Una vez que tenemos esto aquí creado ya. Esto va a ser una pared. La pared vamos a trabajarla un poco. Control R. Aquí. Control R aquí. Vamos a hacerle un control R aquí. Y aquí. Control R. Pero vamos a buscar el ratón para. A3. Control R. A3 también. Control R. Vamos a darle un par de subdivisiones aquí. Y... Cero. Perfecto. Aquí estaría el tema S. Vamos a hacerle S en Z para hacerle un poquito más estrecho. S en Z. A. S en Z. Voy a respetar las tres barras. Es decir. En esta parte de aquí tengo que colocar una cosa. Aquí tengo que colocar otra. Y aquí tengo que colocar otra. Bueno. Vamos a empezar. Aquí vamos a colocar un cuadro. La parte está aquí. Tabulador para crear un nuevo objeto. Estoy ahora en modo objeto. Shift A. Creo un plano. Una S. Una G para... Una S y una Z para que se me quede un poco así. Vamos a hacer un cuadro. S. G para que esté dentro del... De la vista. Es decir que la barra estaría aquí. Y aquí aproximadamente. Vale. Y aquí tengo que darle otra... Otro protagonismo. ¿No? Bien. Vamos a crear aquí una pequeña mesa. Tabulador. Shift A. Mesh. Y hago un plano. Le digo S en X para que se salga del plano. G lo coloco aquí abajo. Vale. S Z para hacer más estrellillo. G. Vamos a bajarlo. Vamos a ponerlo aquí. Como si fuera un mueble. Esto lo voy a hacer en la instrucción. A ver. En tabulador. Para que se me quede en modo edición. Instrucción hacia adelante. Hago una cosa así y así. Vale. Si lo voy a hacer en la inserción aquí. Vale. Y G en Z. Para que esto baje. Aquí también lo puedo hacer. G en Z para subirlo un poco. Bien. Ya tengo eso. Selecciono esto. Hago una instrucción al infinito. X y Face. Y ya tengo esto transparente. Control R. Y le vamos a dar la G y la Z para darle un poquito de forma. A esto un poquito más así. Control R. La G y la Z para bajarlo. Y lo dejamos aquí. Para dar una forma extraña. El 0. Lo tenemos. Vale. Vamos a hacerle las subdivisiones ya para que esto empiece a funcionar ya. Aquí en el editor de propiedades. Sabemos que estamos en los modificadores que están aquí. Y le damos a subdivisión. En las subdivisiones. Aquí pone la vista 1. Vamos a ponerle 2. Viene por defecto 1. Esto lo han cambiado. Vale. Esto lo hacemos así. Y empezamos a trabajar las luz de soporte. Para que nuestro resultado sea el que queremos. Que esto quede recto. Nos desplazamos por aquí. Control R. Y aquí lo mismo. Hacia arriba. Y hacia abajo. Vale. Ahora vamos a hacerle un control R aquí para un luz de soporte hacia afuera. Vale. El de atrás no hace falta que lo haga. Porque no se va a ver. Y el del canto sí lo voy a hacer. El que me define el canto. Control R hacia afuera. Y control R hacia adentro. Para que me define el canto perfectamente. Vale. Lo tenemos. Esto que es. G. Aquí hay algo. Vale. Vamos a borrar. También este fondo. Que no me interesa. Xface. Vale. Vamos a traer todo. G. Y el I. Vale. Vamos a hacerlo bien. Ya que estamos. Control R. A ver. Vamos a tabulador. Control R. Voy. Le vamos a dar más geometría. Pero. Va a estar correctamente. ¿No? Control R aquí. Y vamos a quitarle todo esto que está aquí. X. Face. Vale. Vamos a quitarle estos luz de soporte en principio. Porque. Necesito que me cojan los de atrás. Vamos a verlo. Control. Eh. Con shift. Alt. X. Disolver. Ej. X. Disolver. Ej. Bien. Y esto me está generando aquí algo raro. X. Face. Vale. Vamos a ocultar el plano este. Que me está molestando. Vale. Esta parte de aquí detrás. Vamos a eliminársela. Control R. Y todo esto. Se lo voy a eliminar. Porque no. Presiono 7. Y. La Z. En. Rejilla. B. Seleccionamos. Y en cara. La parte que queremos borrar. X. Face. Y ya lo tenemos eliminado. Tenemos el sólido ya creado. Ahora sí que está correcto. No lo voy a tapar. No lo voy a tapar. Porque así me ahorro un poquito más de geometría. Y demás. Aquí tengo el tema. Vean que esto está aquí. Falta hacerle un loop de soporte. Que se lo había quitado antes. Se lo vamos a. A recomponer. Y así ya tenemos los de soporte ya creados. Y hemos. Taburador. Aquí hay un problema. W. Sade smooth. Mood. Pero. Le falta el loop de soporte que. Tiene que ir aquí. A ver ahora. Me gustan las esquinas. 3, 3, 3 y 3. Muy bien. Cero. Vamos a poner ya el nombre que tenemos aquí. Vamos a poner pared. Esto sería. Mueble. Y este sería el cuadro. Vale. La G. La I. Para pegarlo. Aquí. Vale. Y cero. Ya tengo. Esto tengo que volver a posicionarlo. Vamos a poner un marco. A este cuadro. Lo que voy a hacer es. Y. Vale. Así. Voy a seleccionar las caras de esta de aquí fuera. Lo voy a hacer en un. Un objeto de diferencia. El marco. Lo que es el. El fondo. Y lo de afuera es. Otro objeto. Lo voy a generar. Con. Shift D. Vale. Están los dos objetos en el sitio. Presiono la P. Para separarlo. Y ahora esto es un objeto. Y esto es otro. Me voy a objetos. Selecciono el que me interesa. Que es el marco. En este caso. A ver si es este. Vale. Si. Selecciono el A. Y le voy a eliminar. El. La parte del centro. X. Face. Vale. Aquí tengo dos objetos. Tengo el marco. Ahora mismo. Y el fondo. Hago una instrucción. Y ya tengo dos objetos. Modificador. Subdivisiones. Aquí en el 2. En el 3. Mucho. Y vamos a empezar a trabajar las esquinas. Si querés borrer los dos. No pasa nada. Vamos a hacerlo fácil. Así es un problema que hemos tenido. Lo podemos solucionar. Simplemente me voy a adición. De este objeto. Lo voy a este mismo si quiero. Selecciono un vértice. Shift Alt. Para seleccionar todos los que están en el centro. La F y lo cierro. Y ya está. Y lo tengo. Seleccionamos. G. G. Y la I. Y lo posicionamos. Donde debe ir. Incluso me atrevería a darle. Un poquito más chico. Para que se quede dentro. Este marco vamos a darle un poquito de definición. Control R. Control R aquí para darle un poquito de definición arriba. Y un poquito abajo. Vale. Y bueno. Vamos a darle un poquito de forma también ya que estamos. Así. Con la luz. Nos da esa forma característica. Yo selecciono esto para que se me aparezca el gizmo. Aquí yo siempre lo suelo poner el cursor 3D para que cuando presiono el gizmo. En este caso no está funcionando. Se me aparezca. Y vamos a. Vamos a ver. Se va comportando. W. Sade smooth. Así que tenga esa pequeña forma. No tan recta. ¿No? Vamos a preparar. Vamos a hacer un círculo. A este círculo vamos a ir. A 8 aquí. Me gusta 8. A S. Le hacemos un S para que quede. Que pueda entrar ahí. 7 para posicionarlo aquí. G en Z. Vamos a bajarlo. Y. Vamos a ver. Poner una F para cerrar lo que es la cara. Vamos a hacer una cosa curiosa. Vamos a. Extruir en Z. Extruir. Hacia arriba. Vamos a dar otra instrucción. Bien. Control R. Y ahora voy a hacer una cosa curiosa. Eh. Vamos a. S. Rotar. Bien. Y ahora SIF S. Rotar en Z. Bien. SIF S. Rotar en Z. Vale. Y ahora vamos a darle. A cada uno de los. En el centro de cada uno de ellos. Vamos a darle. Que pone jarrón. Control R. Control R. A ver. Control R aquí arriba. Para hacer el. Correcto. La forma. Y aquí abajo para definir. Bien. Ahora lo que hacemos es. Selecciono la parte de arriba. Le digo. Y. Mi inserción. Sí. Instrucción. En Z. A ver. Vamos. X. Face. A ver si nos sale. Vale. Aquí tengo un problema. Control R. Ese está adentro. Y esto a lo mejor. Si lo podemos eliminar. Con SIF Alt. Selecciono todo el. El borde. Y lo elimino. Bien. Ya tenemos esto. Seleccionamos. Veo que está metido en el mismo sitio. No podemos tenerlo en el mismo sitio. Z. Y vamos a seleccionar. En modo. De edición. Con la B. Selecciono 1. Selecciono la P. Y se les deselecciono. Eso quiere decir. Que lo que va a hacer es. Me lo va a poner un otro objeto diferente. Vean que ya me hizo. Jarrón. Jarrón 1. Ahora hay que nombrarlo otra vez. Este sería. Primero voy a cambiarle al nombre al otro. Esto sería. Marco. Vale. Y este sería. Jarrón. Para ponerle números. Y ahora lo vamos cuadrando. Tenemos el cuadro aquí. Incluso. Cuadro mejor. G. Lo podemos hasta incluso. Separar para hacia allá. Podemos incluso. Esto. G. Voy a darle un pelín para acá. Y aquí sería la tercera opción que teníamos. Que selecciono esto de aquí. Y lo que voy a hacer es. Por ejemplo. Esto lo dejo aquí. Voy seleccionando esto así. Y ahora digo. Instrucción hacia atrás. Bien. Cero. Y ahora vamos a empezar a hacer los luz de soporte que conllevan todo esto. Control R. Vamos a ir poniendo los luz de soporte a cada uno de este tipo de cosas. Los luz de soporte hay que colocarlos correctamente. Se podría ahorrar geometría. Ustedes saben que yo soy. Estoy en contra de. De. Cargar de geometría nuestro. Nuestras escenas. En este caso. Por falta de tiempo. Voy a tener que dejarlo así. Y después a lo mejor lo arreglaré. Pero para que vean lo que. Lo que queremos hacer. El efecto que queremos hacer de la cámara. Del encuadre. Para hacer este luz de soporte aquí. Aquí haría falta otro. Para este. Este lo teníamos. Este lo tenemos. Control R. Aquí faltaría uno. Y aquí faltaría otro. Control R. Vamos a ver cómo se comporta con las subdivisiones. Vale. Me faltaría uno aquí. Me falta otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y en principio. Cero. No se ve en la cámara. Vale. Vamos a verlo. Bien. Cero. Y lo tenemos. Vamos a dividir la pantalla un poco. Más o menos. Aproximadamente. En este aspecto. Fíjense que tenemos. El protagonismo. El protagonismo. Lo tiene en esta parte. Este. En este aspecto. En este. El protagonismo. Lo tiene. Lo que es el jarrón. Y aquí el protagonismo. Está en el cuadro. Lo que veo. Es que a lo mejor. Debemos de. Encuadrarlo mejor. Este está. Bastante bien encuadrado. Este no lo veo tan bien. Y este tampoco. Vamos a intentar. Cuadrarlo. Vamos a separar un pelín la cámara. Eje. En. Y. Cero. Para tener un poquito más de espacio. Entonces. Un poquito. Para salvar eso. Puedo todavía. A ver. Si no se me descoloco mal. Vamos a colocar. Cero. Tengo espacio. Para colocar esto aquí. Incluso subirlo un poquito. Para ponerlo en la esquina. Superior. Vamos a poner el luz de soporte. Para que. Poder aprovechar más. El espacio. Vamos a poner el límite. Vamos a dividir otra vez. Las partes que tiene. Que conllevan. Sería. Una vendría aquí. Otra vendría aquí. Es decir. Que esta parte está perfectamente. Esta parte. A lo mejor. Podría centrarla un poquito más. Voy a centrarla. Tener cuidado. Porque. Sin querer. Podemos hacer que. La estantería tenga. El protagonismo. Y no. No es lo que queremos. Bueno. Vamos a iluminar la escena. Aquí estamos. Aquí arriba. Le vamos a poner una luz aquí. SIFT A. Sol. Por ejemplo. G. Vamos a iluminarla. De esta manera. A ver que ocurre. Cero. Vale. Me gusta la iluminación. Que va teniendo. Y ahora. Vamos a iluminarla. Pues. La parte de arriba. Siete. Aquí. SIFT A. Vamos a ponerle una luz aquí. Bueno. Vamos a ponerla. Directamente. Este. G. Aquí arriba. Vale. Para que. Nos haga. Lejos aquí. Cero. Y. Lo que voy a hacer. Es que tenga menos intensidad. Vamos a ponerle un poquito a su lado. Vale. Esto es mucho. Vamos a ver. Bien. Y vamos a darle. A ver. Si le doy intensidad. Si. Me gustaría. Podría ser. Este color me gusta. Vamos a ponerle textura. A la pared. Un truquillo. Vamos aquí a las texturas. Nueva textura. Vamos a ponerle aquí pared. Y. Vamos a empezar a trabajar un poco el Sade. Lo primero que tengo que hacer es. Darle una textura. Vamos a ponerle un color. Mix RGB. Ponerle una máscara. Y a esa máscara darle dos tonalidades. Vale. Ahora lo vamos viendo. Mix RGB. SIFT A. Esto está aquí. SIFT A. Color. Mix RGB. Este nodo nos permite ponerle dos colores. Y además mezclar una máscara. Para poder nosotros trabajar. Y te permite también cálculos matemáticos. SIFT A. Vámonos a. Test tour. Y vamos a ponerle un. Un noise. Podemos trabajarlo. Vamos a vector. Converter. Color RAM. Vale. Vamos a ver un poco esto. A ver cómo se ve. Vale. Vamos a buscar un tono. Esto vamos a bajárselo. Y un tono. Vamos a ponerle. Peace Plains. Para que sea más. Más suave. Entre un y otro. Exacto. Y vamos a buscar un color. Que quede bien con el que hemos puesto. Bien. Esa tonalidad está bastante bien. Y ahora vamos a trabajarle un poco el color. Está muy muy intenso. Vamos a hacer que sea más. Lo más parecido posible. A ver. Aquí así. Correcto. Ya tenemos esa pared así. Un poco manchada. Para darle un poco de decoración. Y ahora vamos a intentar ponerle. Pues. El picado que suele tener las paredes. Sí. A. Vamos a. Vector. BAMP. Antes de conectar BAMP. Voy a guardar. Siempre guardar. Cada dos por tres. Porque. Puede que se cierre. De todas formas. Esto va haciendo una copia de seguridad. En la carpeta. Temp. Temporal que tenemos en el ordenador. Pero yo siempre guardo. Por si acaso. Tenemos eso ahí. Bien. Vamos a ponerle. Shift A. Vamos a colocar otra. Otro. Textur. Noise. Noise. Textur. Y vamos a poner. Colocarle otro. Color Run. Para. Poder regular. Así. A nuestro antojo. Lo que es la intensidad. Como hicimos antes. ¿No? El color lo ponemos en la altura. En el height. Y el color. Al color. El color. Al. Fact. Demasiado potencia. Vamos a ir regulándolo. Para verlo. Me gustaría una cosa así. Vamos ahora. A darle. A jugar un poco con esto. Bueno. No lo quiero tan así. Y. Vamos a darle mucho más pequeño. Y vamos a bajar la intensidad. Me gustaría que fuera más pequeño todavía. Vamos a ponerle 200. A ver. Cero. Sigue estando muy grande. Así. Vamos a darle un poquito aquí para. Mucha intensidad. Tiene mucho. Mucha potencia. Vamos a bajársela. Aquí. Así que se vea el. Vale. Yo le daría incluso. 400. 100. Aquí. Para que no sea tan. Tan igual. SIF A. Vamos a poner. Un. Vector de matemáticas. Convertir. Aquí. Para añadir. Y vamos a ponerle aquí. SIF A. Uno de matemáticas. De multiplicar. A ver si nos va bien. Y. Lo unimos. A ver si carga. Con este. Y aquí le vamos a dar. Un poquito más intensidad. O menos intensidad. Hasta que nos guste. Como nos va quedando. Vale. Esto es mucho. Vamos a ir poniéndole para que. Exacto. O sea. No cosa. No tanto. No pasa más suave. Vale. Ahora aquí. Me gustaría que fuera invertido. Que esto estuviera hacia afuera. Invertir. Bien. Este es el efecto que yo quería hacer. Lo tenemos. Ahora vamos a intentar. Darle. Una textura al cuadro. La UV estaba ya hecha. Vamos a intentar. Hacer. Ponerle unas cuantas subdivisiones. A ver. Ok. Este es el detrás. Vale. W. W. Subdivision. W. Subdivision. Y vamos a intentar. Que la foto esté dentro de esto. Vamos a buscar la foto. Vamos a Sabin. Le añadimos un material. Para el cuadro. Buscamos el nodo. Shift A. Shift A. También podemos. O buscarlo aquí. O Shift A. Textur. Imagen Textur. Y dentro de Imagen Textur. Abrimos. Y buscamos. Lo que estamos buscando. La foto que queremos poner. Y la voy a conectar aquí. Ya la tenemos. Vale. Porque veo que. Vean que la foto está muy demasiado potente. Shift A. Vamos a regularla. Ya que desde aquí podemos regular la foto. Y le vamos a dar un poquito de brillo y contraste a las mismas fotos. Vale. Yo le voy a dar un poquito. De brillo. A ver. Hasta aquí. Y contraste a lo mejor. Por lo tanto vamos a buscar el punto adecuado para la foto. Y al marco vamos a ponerle un color. Vamos a buscar un color que se parezca. Que esté bastante bien. Vamos a quitarle esto para que no se nos moleste. Demasiada potencia. Pero bien. Le puedo poner un color rojo. Vean que pega. Vamos a darle una textura a nuestro jarrón. Fácilmente. Seleccionamos el jarrón. Nueva textura. Vamos a poner aquí. Jarrón. La textura del jarrón. Quiero que le voy a poner un boronoi. A las formas. Para que me corrompas esta forma. Y no se me vea tan así. Tan recto. Fíjese. Yo voy aquí. Shift A. Me voy a Vector. A BAM. Para que me dé las alturas. Vuelvo a guardar. Y en BAM. Le voy a decir. En BAM. Le voy a decir que. Lo conecto al normal. Voy a. Con el boronoi. Lo conecto al height. En medio voy a poner. Un shift A. Un converter. Color RAM. Siempre el color RAM. Lo ponemos. Es muy usado por eso. Porque es un regulador. Fíjese. Que yo le puedo dar la regulación que yo. Que yo quiera. Fíjese. Que pasada. Lo que podemos conseguir. A ver esto. La intensidad. La voy a. A cambiar. Y no quiero que sea tan intenso. Quiero que me rompa la forma. Pero tampoco. O sea. Una cosa así. Sea un poco. Extraño. ¿No? A ver. Más. La sutileza. Puedo bajársela más todavía. A ver. Bien. Me gusta. Vamos a darle. Un brillo. Bueno. Raunes. Se lo bajamos. Vale. Creo que está todavía muy. Muy potente. Ahora. Así. Bien. Lo tenemos. Bueno. Tenemos ya. El jarrón creado. Vámonos. A la parte de abajo de la mesa. Sabemos que los colores. Van relacionados. Es decir. Un color con otro. ¿No? Para que quede bien. A la hora de decorar. Yo lo que suelo hacer. Es lo que hice antes. New color. Vamos a poner aquí. Lo que es mesa. O estantería. Estante. Y. Vamos a intentar. Trabajar un poco el color. Para que vean. Cómo se trabaja. Yo lo. Empiezo a hacer así. Fíjense que estos colorillos. Me están. Funcionando. Vamos a. Ponerlo más abajo. Para que no. Me moleste. Vale. Y fíjense. Cómo va trabajando. En la escena. Hasta que yo creo. Que es el color adecuado. Voy trabajando. Hasta que consigo el color. Que mejor se adapta. Voy dando un toque. Y por ejemplo. Este color. Se adapta bastante bien. Al medio. Vale. Y aquí tenemos ya. La escena. Un poco. Creada. Con las texturas. Y los colores. Vamos a hacerle. A la mesa. Para que tenga. Unos cuantos. Brillos. Le vamos a dar. Un poco de noise. Que se lo voy a poner aquí. Textur. Noise. Textur. Vamos aquí a. Vector. BAM. Normal. Normal. Shift A. Converter. Un color RAM. Para poder regularlo. Y lo vamos al noise. Esperar que se cargue. File. Vamos a guardarlo. Bien. Vamos a darle. Mucha más intensidad. Y. Le vamos a quitar aquí. Muchísimo. Solo quiero una cosa. Muy pequeña. Exacto. Quiero que sea un poco así. Ese es el toque que yo quería. Claro. Me está dejando pasar la luz. Vamos a hacer una cosa. Para que no me deje pasar la luz. Vamos a hacer esto un pelín más grande. En la instrucción con la Z. Para que me lo tape. Y. A terminar esto aquí. Vamos a hacerle. Una cosa curiosa. Shift A. Vamos a ponerle. Bueno. Vamos a salir de aquí. Para que no se me. Para que se me haga un objeto diferente. El cubo. Lo vamos a poner aquí. En el centro. Vamos a hacer Shift S. Una S grande aquí. Lo vamos a meter dentro. De lo que es el cubo. Esto nos va a dar. Un realismo también bastante bueno. Y. Cero. A ver. Como se ve la cámara. La cámara la estamos pillando. Por lo tanto. Debe ser. S mucho más grande. Que la que lo coja la madre. Exacto. Vamos a. Shift A. Y aquí donde pone el iProp. Le vamos a decir. Volumen y radiante. Que se dice. No en español. Z. Vamos a la rejilla. Para verlo. Nos acercamos. Para verlo bien. Porque esto debe ocupar. Todo lo que es la escena. Esos son los rebotes. Que va a hacer la luz. En nuestra escena. Por lo tanto. Le va a dar el realismo. Esto se usa. Para lo que es. Y vi. Para que esto sea efectivo. Debemos hacerle. Un pequeño. Escaneo. Z. Vamos a sólido. Para que esto sea efectivo. Nos vamos a la parte del render. De Ibi. Indirecta. Luz indirecta. Vamos a subir la sombra. Vamos a subirla. A 1024. Un poquito de radial. Vamos a dar un poquito más hacia arriba. Esto un poquito más hacia arriba también. Que es el brillo. Y vamos a darle a Ibi. Indirect. Luz. Vale. Él va a trabajar. Con esto lo que va a hacer. Es que. En cada punto que vemos aquí. Él nos va a dar. Cada punto da una información de rebote. Es decir. Todo lo que esté cerca de ese. Punto. Va a recibir. Todo lo que es el rebote. De la reflexión. De lo que está al lado. Por lo tanto. Si esto. Se refleja con esto. Pues lo va a reflejar por esta parte. Si esto se reflejara con esto. Por esta parte. Igual con la mesa. Que se refleja con esto. Vamos a ir al Ibi. Y ya tenemos los rebotes. Realizados. Una vez terminados. Esos rebotes de luces. Que hemos creado. Estos rebotes. Se pueden. Controlar. Yo aquí puedo darle más rebotes. Más resolución. Vale. No le voy a dar más. Pero podemos. Si quieren. Esto lo pueden subir. Y daría más rebotes. Los puntos se pondrían. Más cerca. Y serían mucho más precisos. Pero también consume más recursos del equipo. Compositing. En el compositing. Le vamos a dar. Render. Para que se nos renderice la capa. Y se nos quede el render. Ya lo tenemos aquí. Que queremos hacerle a la imagen. Para que aparezca aquí. La imagen. Shift A. Vamos a darle a. Output. Viewer. Y en Viewer. Ya veremos la imagen de fondo. La tenemos ahí. A color. En color. En color. Yo le voy a dar. Balance de color. Y voy a usar. Shift A también. Corrección de color. Aquí. La corrección de color. Va a ir hacia. Los dos. Para que tenga un efecto. Y vamos a quitarle un poquito de color. Para que sea un poco más realista. Vamos a acercar esto. Porque creo. Que le quite mucho. Vale. Y ahora. Voy a intentar trabajar las luces. A un filtro. Vamos a ponerle el blur. Este voy a ponerle un poquito. Porque. Vale. Bien. Y vamos a buscarle el tono. Tono más plano. Bueno. Ahora una vez. Vamos al. Rendering. Y aquí. En la salida de. Aquí lo tenemos. Más o menos. Controlado. Podemos seguir regulándolo. Y demás. Bueno. Creo que tiene mucho blur. Y el color. Hay que seguir retocándolo. Lo que vemos aquí. Es. Lo que les había hablado. En su momento. Que tenemos. La escena. Pues. Casi terminada. Teníamos. Vamos a ver aquí. Layout. Tenemos. Una parte. Que nos va a indicar. El cuadro. Y otra parte. Que nos va a indicar. Lo que es. Esta parte de aquí. Es decir. Tenemos. La visualización. De esta de aquí. Tenemos la visualización. Esta de aquí. Y la visualización. Esta de aquí. Hemos usado. Los tres. Las tres barras. Y. Perfectamente. En el render. Lo vemos. Si lo vemos así. Son perfectamente. Compatibles. Vemos que. Nuestra escena. Está limpia. Nuestra escena. Es llamativa. Porque tiene. Tres par. Tres puntos. Podemos conseguir. Que tenga más puntos. Es decir. Yo podría aquí. Generarle. Pues. Una decoración. Una figura. O lo demás. Después aquí. Pues ponerle. Más. Más. Asesorios. Y libros. Aquí debajo. Y aquí. Lo que es. El cuadro. Yo lo he hecho así. Para que dé tiempo. En el vídeo. Pero para entenderlo. Para entenderlo. En condiciones. Lo que quiero decir. De las tres barras. Y vemos que. Si vemos en su conjunto. Tiene una armonía. Todos. Son los colores. Tiene una armonía. El centro. Es llamativo. Lo más que te llama la atención. Porque tiene el énfasis. Del blanco. Con respecto al fondo. Es la figura. Lo que es el jarrón. Y. Pero no te deja. Tampoco. La vista. No te la deja. Virar solo al jarrón. Sino también. Te permite. Indagar. Lo primero que vamos a hacer. Es el triángulo. Es decir. Vamos a usar. Nuestra vista. Se va a llevar. Va a ir aquí. Y probablemente. Va a ir hacia acá. Y hacia acá. ¿No? Va a ser este. Este triángulo. ¿No? Este triángulo. La vista. Por lo tanto. Vamos a conseguir. Que nuestro. Entorno. Sea. Más llamativo. Si quisiéramos. Llamar más la atención. La parte esta de aquí. Eso tenganlo en cuenta. También para el tema fotográfico. Necesitaríamos que aquí. Hubiera más tensión. Estendremos la luz. Pero debemos decorar lo mejor. Si yo lo que haría es. Pondría un color más monótono. Es decir. Que fuera muy igual al fondo. Para que en lugar. La vista del espectador. Se vaya. A lo más llamativo. Que sería en este caso. Esto de aquí. ¿No? Y. Si queremos. El contrario. Que fuera nuestra vista. Hacia esta parte. Pues lo que haríamos. Es simplemente. El borde. Simplemente. Con el borde. Ya. Nos llamaría la atención. Hacerle un borde. Un poquito más vivo. Los colores del cuadro. Que no fueran tan grises. Como los he puesto. Sino que sean más vivos también. Y eso lo que haría. Es que nuestra atención. Se dirigiera. Hacia. A la parte. De la izquierda. ¿Vale? Pero así funcionan. Las tres barras. Las tres barras funcionan así. Las tres partes. Son protagonistas. Y dentro de las tres partes protagonistas. Hay una. Que es la que. Va a dar la sensación de. De jarrón. También hay otra. Forma de hacerlo. Y es con los cuatro puntos. Que se los expliqué al principio. Y en este caso también. Si nos ponemos a mirar. La técnica. De los cuatro puntos. Podemos hallarla aquí también. Es decir. Los cuatro puntos. Vamos. Vámonos aquí. Para poder hacerlo. Vamos a borrar. La técnica de los cuatro. De los cuatro puntos. Sería. Por ejemplo. Un punto estaría por aquí. Otro punto estaría por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Fíjense. Que este punto. Y este punto. No contienen nada. Pero. Y bueno. Y si hacemos esto. Pues hallamos el centro. Que sería el quinto punto. ¿Vale? En ese centro. Bueno. El. El. Del punto sería esto. El. Del punto sería esto. Y esto. No se concentra solo en un punto solo. Sino alrededor. Si se dan cuenta aquí. El de los cuatro puntos. Quizás no funciona tan bien. En esta foto. Porque solo tendríamos esta parte de aquí. Tendríamos esta parte de aquí. Y el jarrón perdería un poco. De protagonismo. ¿Vale? Entonces para hacer. El de los cuatro puntos. No valdría. No estaría hecho. Hacer cuenta que aquí hay dos puntos. Que no están haciendo nada. De todas formas. No tiene por qué. En todos los puntos. Funcionar. ¿Vale? Podemos con tres puntos. Con dos puntos. Podrían funcionar perfectamente. Después hay otra técnica. Que también se usa. Y que. Es la del. El caracolillo. Creo que es. O de la forma de. De lo que es. El caparazón de un caracol. ¿No? Y viene dada. De esta manera. A ver si. Tengo el pulso. Y viene dada así. Y se va hacia esta esquina. Igual que hace así. Podemos hacerlo en cuatro puntos. O en dos. Es decir. Esto significa que. Podemos hacer. Que nuestro. Enfoque. Este. Que tampoco. Si se dan cuenta. El punto estaría aquí. Pero nuestra vista. Se va a ir aquí. Se va a ir aquí. Y se va a ir aquí. Entonces. En esta técnica. Tampoco estaría correcta. Es decir. Aquí le va. Perfectamente. Lo de las tres barras. Que es la que hemos creado. Pero lo del caracolillo. No estaría correctamente. Porque nuestra tensión. Sería muy variada. Entonces. Para ello. Tendríamos que hacer. Una mejor. Que esto estuviera más oscuro. Vale. Que esto no tuviera ese protagonismo. Y que esto tampoco tuviera ese protagonismo. Sino que fuera. Esta parte. La que tiene el protagonismo de la foto. Vale. Con todo esto. Quiero que aprendamos. Y entendamos. Que es muy importante. La colocación de las cámaras. Pero también. Es importante. Lo que recoge la cámara. El ángulo de la cámara. Lo que el cuadrado de la cámara recoge. Es importante también. Tenerlo en cuenta. Porque. Dependiendo de cómo colegamos los objetos. Y la técnica. Que usemos para. El enfoque. Del espectador. Va a funcionar. Esto también vale para vídeos también. Para fotos y para vídeos. Pero vean. La potencia que tiene. Esta técnica. Aplíquenla. En muchos casos. Yo lo hago así. Tengo una idea en la cabeza. Sé lo que voy a modelar. Y antes incluso de modelar. Ya estoy colocando la cámara. Colocando los objetos. Poquito a poco. Y voy haciendo la escena. A razón de la técnica que voy a usar. En este 4. Es la técnica de los. Tres barras. Y va muy muy bien. Vale. Espero que les haya gustado. Espero que esto sirva para. Que vuestras escenas tengan un poquito más de. Orden visual. Y que puedan llegar muy lejos. Con todo este tipo de consejos. Que vamos dando en el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.